Hola amigos, bienvenidos a mi nuevo vídeo de mi canal en cuerpo y alma con Marisol. Este vídeo lo comparto con amor porque es a petición de una suscriptora que me solicita dos ejercicios sencillos donde ella pueda entrenar sus brazos desde su casa. Así que prepárate y acá te espero. Bienvenidos, bienvenidas. Practicalos todos los días y vas a ver cómo tus brazos se van a mantener fuertes, vitales y saludables. Así que a comenzar. Primero que todo vamos a activarnos un poquito. Vamos a activar las muñecas porque va a haber todo el tiempo apoyo en las muñecas. Así que inhalando y exhalando conscientemente en forma circular. Vamos a activar los dedos. Muy importante que en estos movimientos también mantengamos la contracción de la zona abdominal. Vamos a extender el brazo y a flexibilizar las muñecas. Primero con la mano derecha y luego con la izquierda. Estiramos bien el brazo. Ahora lo hacemos al contrario. Extendemos muy bien el codo y hacemos el estiramiento en posición contraria. Dedos hacia afuera, dedos hacia abajo y empujamos con la mano opuesta. Inhalo, exhalo. Vamos a movilizar los hombros. El modo circular. Yo voy a hacer todos los ejercicios con ustedes. No nos va a quitar mucho tiempo. Vamos a invertir poco tiempo. Codo, flexión, extensión. Muy bien. Movemos un poco el tronco. Vuelvo con los hombros. Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Suelto las muñecas. Como si estuvieras soltando algo de tus manos. Eso es. Movilizo. Muy bien. Estiro al frente. Entrelazando los dedos. Voy a un lado. Incluyendo la cabeza. Voy al otro lado. Incluyendo la cabeza. Y comenzamos con los dos ejercicios. Vamos a repetir este ejercicio. Cuatro series de ocho repeticiones cada uno. ¿Listo? Comenzamos con el primero. Nos ubicamos sentados. Manos al ancho de los hombros. Subimos la pelvis. Abre el pecho y vamos a flexionar el codo. Ocho. Nos vamos con el segundo. Puedes estar en tabla o en rodillas. Ocho repeticiones. Excelente. Repetimos tres series más estos dos ejercicios. Vamos. Ocho. Y de nuevo. Las famosas lagartijas. ¿Cierto? Súper sencillas. Vamos a contraer muy bien ese abdomen. Recuerda que puedes apoyar tus rodillas si vas quedando como cansado o cansada. Vamos a hacer lo básico. Codos cerraditos. Muy bien. Vamos para la tercera serie. Bien. Disfruta de moverte conscientemente y de respirar. Ocho. Subo la pelvis. Muy bien. Tercero de lagartija. Esta la voy a hacer ahora en tabla en punta de pies. Otras ocho. Pélvis estable. Abdomen bien contraído. Ocho. Ocho. Cuando realizamos las lagartijas con las manos más cerraditas es más exigente. Vamos para la última serie. Firmes. Ocho repeticiones. Flexión de codo. Trata de extender muy bien ese codo. ¿Cuánto ha llevado? A cuatro. ¡Qué delicia! Vamos para la última de lagartijas para que terminemos el entrenamiento de brazo por el día de hoy. Vamos a hacer la básica. Codos cerrados. Activa tu centro. Alinea tu cabeza. Y nos vamos para la última. La pelvis en neutralidad. Trata de no levantar como si estuviera sacando la nalguita, sino por el contrario, entrándola un poco. ¡Excelente! Estiramos un momentico los brazos. Respiras conscientemente. Relaja también tu espalda, extendiéndola. Y vuelves arriba despacito. Vértebra por vértebra. Muy bien. ¡Súper! El corazón se acelera también un poquito. Delicioso. Los espero en mis próximos videos. Recuerda suscribirte a mi canal y oprimir la campanita para que te llegue la notificación de todos mis videos. Gracias, gracias, gracias. Comparte el canal. Comparta este video. Y nos encontramos de nuevo acá en Cuerpo de Alma con Marisol. Namasté.